La cultura a la incultura Habla de Napoleón y de Carlomagno Y de los grandes Que trasplantaron culturas enteras De un lugar a otro También habla de Alarico Y habla de Atila Habla de los grandes depredadores de la humanidad Pues aquí es el turno de las FARC Usted está haciendo un estudio Personaje por personaje Para que no se nos olvide Para que los que creen que esos que salen Poniendo cara beatífica ahora pues Y que ellos están con la democracia Son unos terroristas Los más despreciables del mundo Díganos Cuál es el personaje Que usted va a poner en evidencia En el día de hoy Pues antes un saludo No solo para usted Sino para la mesa Y para toda la audiencia El personaje se llama Jorge Torres Victoria Y se le conoce en el mundo del crimen Como Pablo Catatumbo Bueno Pablo Catatumbo Cuéntenos Cuéntenos quién ha sido Pablo Catatumbo Y cuéntenos también Sobre su prontuario criminal Porque aquí Prepárense Los crímenes Se cuentan Es por centenas Cuéntenos Quién es Pablo Catatumbo Impresionante Es un experimentado Narcotraficante Y terrorista Miembro del secretariado Del grupo de las FARC Ha sido responsable De la producción Tráfico Y distribución De cocaína En las montañas De los municipios De Palmira Buga Tuluá Sevilla Florida Y Pasadera Entre muchos otros territorios De la geografía colombiana Se dice que aún tiene En el Valle del Cauca Numerosas caletas Con droga Y dinero Producido con el comercio ilegal Y con los pagos De miles de secuestros Jorge Torres Victoria Alias Pablo Catatumbo Es requerido Por una corte De Columbia Estados Unidos Desde abril del 2005 Por cargos de narcotráfico Actualmente Tiene circular roja De la Interpol Está incluido En la lista Clinton Y la DEA Lo señala Como responsable De la producción Y fabricación De cocaína Y su despacho En grandes cantidades Para los Estados Unidos También se les indica Por parte de la DEA Por el asesinato De centenares De campesinos Y por terrorismo Alrededor del tema De los cultivos Y la explotación De la cocaína Sin importar Los cargos Por narcotráfico En los Estados Unidos Contra Jorge Torres Victoria Alias Pablo Catatumbo El gobierno De Juan Manuel Santos En abril del 2013 Lo incluyó En la inexplicablemente Larga lista De negociadores Entre comillas Del llamado Proceso de paz Con el evidente propósito De protegerlo En esa ocasión El periódico comunista Vox Dijo De acuerdo Con el comunicado De las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Previo a la salida De Jorge Torres Victoria Se suspendieron Las actividades militares En Torima Y Cauca A fin de garantizar La seguridad De los nuevos delegados De la paz Es decir Paralizaron al ejército Para garantizar La seguridad De los peores Asesinos Del continente Los datos personales De este señor Jorge Torres Victoria Conocido Como Pablo Catatumbo Nació el 19 de marzo Del 53 En Cali Ingresó a esa escuela Del crimen Llamada Juventud Comunista Jucco En mayo De 1968 La Jucco Lo envió a tomar Un curso En las afueras De Moscú En un instituto Donde se reunían Jóvenes revolucionarios De todo el mundo Para aprender La cartilla Marxista Leninista Enseñada Por soviéticos En la delegación Colombiana De esa ocasión Viajaron también Leonardo Posada Y Guillermo León Sáenz Conocido 11 años después Con el alias De Alfonso Cano A comienzos De los 70 Torres Victoria Estaba dedicado Lleno a la militancia Política Fue activista En las movilizaciones Estudiantiles Del año 71 Se dice Que Jorge Torres Victoria Se inició Como bandido En las filas Del M19 En la ciudad De Medellín Pero eso es falso Lo que pasa Es que cuando Torres Victoria Se vinculó A las FARC A esta organización Criminal Pertenecían Los que luego Formarían El M19 Es que el M19 Siempre fue una parte De las FARC Eso es importante Tenerlo muy claro El propio Jorge Torres Victoria Relata que Después de la conversación Que tuvo con Jaime Bate Mancayón Viajó hacia el páramo De Sumapaz Camino de entrada A los campamentos Guerrilleros Lo hizo acompañado De Manuel Ruiz Eco Quien también se disponía A entrar a las FARC Este joven Era sobrino Del entonces Obispo de Cartagena Llegaron a un campamento Que se llamaba Rajapicha Donde conocía Jacob Arenas Allí estaban Jorge Briceño El monohoy Recién ingresado Miguel Pascuas El sargento Pascuas Jaime Huarac Álvaro Fallad Y Carlos Pizarro Estos dos últimos Eran miembros De las FARC Y más tarde Serían fundadores Con Batman Del M19 Durante los siguientes Dos meses Torres Victoria Y otros 40 guerrilleros Recibieron un curso De filosofía Que dictó El entonces Estudiante de Antropología De la Universidad Nacional Guillermo Sáenz Es decir Alfonso Cano Comenta Torres Que Hice una gran amistad Con Fallad Y con Pizarro Y me reencontré Con mi hermano Pablo El hermano mayor Que se había metido Cuando ve a estos líderes Iván Marino Fallad Y me reencontré Y me reencontré Que se había metido A un fascista 73 con el asalto En el año de los 90 Alfonso Cano También consolidó Pablo A la niña Y que se había metido Y que se había metido Marisela Fuente de oro Y que me ponga Una cruz Un policía Una mañana Alias Leiser Se dio cuenta Y la delató Con Catatumbo Quien dispuso Un consejo de guerra Para aplicarle La justicia Revolucionaria Una amante Una amante de Catatumbo Consiguió postergar El asesinato Pero una semana Después Ariel Wilson Sorprendió a Isabel En amores Con otro miembro De las FARC En un asesorado Consejo de guerra Ambos fueron declarados Culpables Y fusilados Por orden De Pablo Catatumbo Uno de los nuevos Dirigentes de Colombia Llevado A ese nivel Por el actual gobierno En esa época Este criminal Ordenó el asesinato De aproximadamente 50 muchachos Integrantes De niños y niñas Integrantes De las cuadrillas 26, 27 y 43 Para cumplir Un llamado Plan Cóndor Consistente En depurar La cuadrilla De traidores Después de cometer Esos espantosos Crímenes Jorge Torres Victoria Arias Pablo Catatumbo Fue delegado Por el secretariado De las FARC A Caracas Y más tarde A Tlaxcala Para hablar de paz Y de derechos humanos Con delegados Del gobierno nacional Entre los jóvenes Sacrificados Cayeron algunos hijos De reconocidos Auxiliadores De la guerrilla En el departamento Del Meta A quienes les dijeron Que sus hijos Habían muerto En combates Con el ejército Horrorizada Y asustada Marisela Habló con José Antonio Vargas Alias Esteban Cabecilla De la cuadrilla De la cuadrilla 26 Para que se la llevara Con él Ya que tenía miedo Que Catatumbo La asesinara Esteban intercedió Y Catatumbo Aceptó su traslado Pero antes de partir Tuvo que asistir Al consejo de guerra Y fusilamiento De él Otro menor de edad Que por descuido Perdió las piezas De un fusil Finalmente Marisela Logró escapar Y de ahí Su información Recogida Por el escritor Coronel Luis Alberto Llamadín La vendetta De las hermanas De los capos En septiembre De 1992 Cristina Santa Cruz Hermana de José Santa Cruz Londoño Uno de los capos Del cartel de Cali Fue secuestrada Por un frente De las FARC Al mando De Jorge Torres Victoria Alias Pablo Catatumbo Por su liberación Le exigió A Santa Cruz 12 millones de dólares Entonces El narco Santa Cruz El mismo De la famosa Casa de los Cristales En Cali No negoció Sino que le secuestró A Catatumbo Su hermana Amparo Torres Victoria Que entonces Se desempeñaba Como secretaria En la Universidad Santiago de Cali También mandó Secuestrar Unas 15 personas más Entre universitarios Dirigentes cívicos Y sindicales Miembros del Partido Comunista Y algunos parientes De Pablo Catatumbo Para presionar La liberación De su hermana Cristina Santa Cruz Entonces Amparo Torres Fue liberada De inmediato Abandono del país Y por acción Del Comité Internacional De la Cruz Roja Logró su refugio En México El capo Del cartel De Cali Santa Cruz Liberó A los parientes De Catatumbo Y a los miembros Del PCC El 22 de octubre Del 92 La hermana De Catatumbo Amparo Torres En 1996 Esta es apenas Esta es apenas Una inquietud Que quiero Manifestar Sigamos Con Catatumbo Pablo Catatumbo Tuvo un enfrentamiento Con los jefes De los carteles Del Norte Del Valle De Cali En el occidente Del país Comandando Más de un millar De hombres En la cordillera Central Y luchando Por el control De la droga Contra Rasguño Que para colmo De males De Pablo Catatumbo Rasguño Se hizo amante De Janet Torres Victoria Otra de sus hermanas Válida Rasguño Era amigo Por negocios De droga Con Carlos Castaño En julio De 1996 Esta misma chica De 33 años Fue sacada Por la fuerza De su oficina De turismo En el norte De Cali Y secuestrada Por 6 sujetos De las autodefensas Que resultaron Ser Del grupo Del terrible Criminal Carlos Castaño No era nada Patriótico Como presumía Castaño Era la lucha Por la droga Castaño La asesinó En 1997 Sepultándola Inicialmente En Tierra Alta Córdoba Sus restos Fueron entregados 12 años Más tarde En Costa Rica Por la Comisión Nacional De Reparación Después de que Los jefes paramilitares Dieron las coordenadas Para localizarla El 18 de diciembre De 2004 Las FARC Anunciaron La designación De Pablo Catatumbo Como encargado De negociar Un canje De algunos De los más De 3.000 Secuestrados Que tenían Las FARC En su poder Por un numeroso Grupo de guerrilleros Presos En las cárceles Colombianas Eso no se dio Por la sencilla razón De que las FARC No dieron libertad A sus secuestrados Ahora Sin que miles De secuestrados Hayan sido devueltos A sus familias El gobierno Juan Manuel Santos Dejó en libertad A centenares De guerrilleros Acusados De los más Pavorosos Crímenes Durante el gobierno De Álvaro Uribe Alias Pablo Catatumbo Se convirtió En uno de los objetivos De alto valor Estratégico Para las fuerzas Militares Mientras el Departamento De Estado De los Estados Unidos Ofreció recompensa Por su captura Y fue afectado Por circular roja Interpol Por ese entonces Pablo Catatumbo Afirmaba Lo único rentable En el campo Es la coca Que tal Estas enseñanzas En marzo De 2008 Murió Marulanda Al estilo fijo Pablo Catatumbo Fue nombrado Miembro del Secretariado De las FARC Para llenar Ese espacio Sentencias Y procesos Judiciales Según las autoridades Hay en su contra 70 procesos judiciales 51 órdenes De captura 16 medidas De aseguramiento Y 4 sentencias Que suman Más de 130 años De prisión Pero perdón Eso se multiplicaría Enormemente Donde los procesos Judiciales Pudieran llegar A su fin Pero eso ya no se puede Porque ya sabemos Lo que está pasando Algunas de las Sentencias Y de los procesos Son las siguientes Condenado a 34 años Y 6 meses De cárcel Por la toma De gigante Huila Condenado a 25 años De prisión Por el asesinato De Monseñor Isaías Duarte Cancino En Cali Y lesiones personales En el sacerdote Joaquín Cortés Recordemos que Este bandido Es de Cali El señor Catatumbo Condenado a 40 años Se produjo Se produjo La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía ha expedido 52 órdenes de captura A través de diferentes Despachos Por Concierto para derinquir Rebelión Tráfico de armas Homicidio Secuestro Reclutamiento ilícito Desaparición forzada Terrorismo Daño en bien ajeno Utilización de medios Y métodos de guerra Ilícitos Violación de inmunidad Diplomática Apoderamiento de medios De transporte colectivo Y destrucción De bienes protegidos Tiene deudas Mil millones A la familia De Monseñor Isaías Duarte Cancino Por daños morales Y 2.151 Salarios mínimos Por ataque Con explosivos A Puerto Rico Meta Las irá a pagar Seguramente Con pocillitos Y con exprimidores De limones Condenado Por el asalto A la población De gigante Huila 3 civiles muertos 8 heridos 1 comerciante De café secuestrado Destrucción de edificios Con cilindros bomba Asalto a 22 establecimientos Comerciales Y 3 bancos Pero este rufián Considera Que las sanciones Que le han impuesto Son por delitos políticos Responsable Del horrible Genocidio En una carretera De Puerto Rico Caquetá En la cual Fueron asesinados Zavala Cuando viajaban En sus vehículos El congresista Diego Turbay Cote Inés Cote Turbay El arquitecto Jaime Peña Dos escoltas Un civil Y un conductor Es corresponsable De innumerables Secuestros Entre los que se destacan Los de Jorge Eduardo Getche Alan Jara El poeta Rogelio Tenorio Santemente Los ingenieros Orlando Paredes Bonilla Pablo Emilio Peña Enciso Henry Moreno Morales Teodoro Núñez García Y muchos más Junto con Alias Alfonso Cano Planeó el cinematográfico Secuestro Cuando el 11 de abril Del 2002 Las FARC Irrumpieron perfectamente Uniformadas de policías En la sede De la asamblea Del Valle del Cauca Para supuestamente alertar Sobre una bomba Y secuestraron A 12 diputados Cinco años más tarde El 28 de junio Del 2007 Fueron hallados Los cuerpos De 11 de los diputados Fusilados por las FARC Los guerrilleros Inventaron el cuento De que confundieron Un operativo del ejército Con un acercamiento De la guerrilla Y el ejército De liberación nacional Eso es falso Los fusilaron Fue un genocidio A sangre fría En entrevista Con el diario El País en Cali Recientemente Pablo Catatumbo Cínicamente dijo Las FARC EP Nunca buscamos Intencionalmente Las muertes De los diputados Nunca planeamos Ni prevenimos Ese desenlace ¿Cómo va a decir eso Cuando fue Un fusilamiento criminal? El director Responsable De la ejecución Y programación De cientos De asesinatos De civiles Jorge Torres Victoria Alas Alias Pablo Catatumbo Ha dirigido ataques A las estaciones De policía En Barragán La Marina La Magdalena Y muchos más Numerosas emboscadas A patrullas Del ejército Y de la policía Destrucción De infraestructura Eléctrica Hídrica Petrolera De gas Y vías públicas Ha cometido Asaltos bancarios Y reclutamiento Por socios de menores Es calificado Por los Estados Unidos Como el gran capo Del narcotráfico En el Valle del Cauca Recompensas Pluré en la lista De los 20 terroristas Más buscados Con 5 mil millones De recompensas Durante el gobierno De Álvaro Uribe Vélez Adicionalmente El DAS Llegó a ofrecer Por él 1.700 millones De pesos Estas medidas Fueron reemplazadas Por una ley De amnistía E indulto De iniciativa gubernamental De Juan Manuel Santos Y su equipo de gobierno Aprobada Ilegítimamente Por el procedimiento De Fast Track Con votos Con votos de la llamada Unidad Nacional En el Congreso De la República Por los congresistas De los partidos Liberales De la U Cambio Radical Un sector del Partido Conservador Y el Partido Verde Y al DAS Lo acabaron En junio de 1992 Terrorismo Gracias a los centenares De asesinatos Cometidos en especial Entre la población Campesina Que ofrece La recompensa De 2.5 millones De dólares A quien dé Información Que permita Su captura Y su correspondiente Condena Este Brión Es uno De los pretendientes Alcanzar Un acurul En el Congreso De la República Con el apoyo Del actual gobierno Y sus Áulicos En el Congreso Y ahí termina Esta parte Apreciado Ministro Y la semana Entrante Hablaremos Dios mediante Del señor Julián Gallo Cubillos ¿Saben Cómo se le conoce En el mundo Del crimen A este personaje? Alias Carlos Antonio Lozada Precisamente El que trató De asesinar Al director De la obra De la verdad Y le desintegró A sus escoltas Con una bomba Lata Bueno Esta pues Es la historia De estos próceres Que son ahora Los dueños De la República Que son los Portaestandartes De una nueva democracia Y que no pagarán Un día De cárcel Les repito No pagarán Un día De cárcel Porque Juan Manuel Santos Hizo una paz Basada En la impunidad Que no es otra cosa Que el aliciente Para más crímenes Todos los criminales En Colombia Ministro Yo no sé Si lograrán Burlar la justicia De los Estados Unidos Y la justicia De la Corte Penal Internacional ¿No? Sí señor Cuya fiscal Viene ahora En septiembre Es posible Que alguien Tenga La Intención O la curiosidad O la iniciativa De entregarle A esta señora Las semblanzas De estos criminales Que usted Ha preparado Para la hora De la verdad Señor Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega Muchas gracias Por acompañarnos Y por esta tarea Magnífica Que usted está haciendo Para que los colombianos No olviden A quienes Se les está entregando La república A unos narcotraficantes Convertidos En los peores Criminales Que ha conocido El mundo Entero Hoy Era la semblanza De este Desgraciado De este infeliz De este Miserable Pablo Catatumbo Coronel Luis Alfonso Plazas Vega Muchas gracias Por estar con nosotros En la hora De la verdad Y por este Gran servicio Que usted le está Prestando a la república Gracias a usted Señor ministro Y a toda su apreciada audiencia